¿Por qué no se registró la respuesta de Jobab? ¿Por qué no hay una respuesta? Creo que es la pregunta que cualquier lector de la Torah, por muy simple que sea, se hace esta pregunta. Y me gustaría entonces crearle contexto y, claro, darle mi opinión. Lo que sigue, después de la última propuesta de Moshe, no es la respuesta de Jobab, sino es una respuesta divina. Me gustaría conectar esta parashah en la que se comienza el viaje después del diálogo con Jobab. Y la próxima parashah, cuando los espías entran en tierra de Israel y traen un mal reporte. Estoy leyendo Números 10, el verso 29 en adelante. Bayomer Moshe, el Jobab ben Reuel, a Midianí Jotén Moshe. Fíjense cómo se describe este personaje. Moshe le dijo a Jobaba, se le llama hijo de Reuel, como si fuera poco la información o la descripción. Se le llama con el epíteto el Midianíta, a Midianí. Y luego dice, suegro de Moshe. Así se traduce Jotén Moshe. La realidad, estimados y aquellos que recuerdan las parashiotas anteriores en el libro de Éxodo, capítulo 2. Reuel es el llamado padre de Siporá. Siporá es la esposa de Moshe. Así que la pregunta es, ¿cómo es que Jobab ahora es llamado hijo de Reuel? Suegro de Moshe. Si en Éxodos 2.18, Reuel es el padre de Siporá. Pero en Éxodos 3, o sea, un capítulo después en que Reuel fue llamado padre de Siporá, es Jitró el que es llamado como suegro de Moshe. Entonces tenemos Reuel, Jitró, y ahora en números se menciona a Jobab, hijo de Reuel, suegro de Moshe. ¿Qué está sucediendo acá? Pues los Midrashim antiguos, los comentaristas medievales, han dicho pues, o sea, han tratado de unificar a estos tres nombres en uno solo. Reuel, Jitró, y Jobab son el mismo personaje. Esta unificación o simplificación de diferentes nombres en uno es algo que suele suceder en los comentaristas de la antigüedad del pueblo judío. O sea, que varias personas tengan un mismo nombre y de esa manera resuelven cualquier discrepancia. Me gustaría hacer un análisis un poco más profundo. Existen algunos que dicen esta diferencia de nombres, o sea, cómo hay diferentes personas que son llamados suegros de Moisés, puede ser porque Moisés tenía diferentes esposas, o puede ser porque las fuentes literarias de las cuales se compuso el texto de la Torah como hoy la tenemos, vienen de diferentes familias. Unas pensaban que Reuel era realmente el suegro, otros que era Jitró, otros que era Jobab, y a fin de cuentas se unificaron. Yo no quisiera llegar tan lejos porque creo que no es necesario. En efecto, sabemos que la composición de la Torah tal como hoy se conoce, no hay garantías de que originalmente fue así. Que siendo escribas los seres humanos, el error es de ser concebido. O sea, la posibilidad de error existe. Pero lo decía, me gustaría más hacer un análisis crítico sobre el significado antiguo del término Av, padre, y del término Jotén, que usualmente no, sí, la mayoría de las veces se traduce como suegro. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, en Éxodo 2.18, que dice que Reuel era el padre de Siporá, esposa de Moshe, lo más probable es que padre, en este caso, no haga referencia literalmente al padre de Siporá, sino más bien a su abuelo, a su ancestro. Por esta razón es que en el próximo capítulo, Éxodo 3, el suegro de Moshe es llamado Jitro. No puede ser que en Éxodos 2, Reuel sea padre de Siporá, y un capítulo más adelante, Jitro sea el suegro de Moisés. Entonces, repito, lo más probable es que Reuel es, digamos, el jefe tribal, del cual tenía un hijo llamado Jitro, y Siporá era la hija de Jitro. ¿Se entiende? Entonces, Jobab, o sea, así como padre puede significar ancestro, en este caso, Reuel es el ancestro de Siporá, o el abuelo, no el padre, de igual manera el término Jotem no significa, o no significaba originalmente en la antigüedad, suegro, sino que significaba una persona que formaba parte de la familia de la esposa, en este caso, la esposa de Moshe. Entonces, lo más probable es que, repito, Reuel es el abuelo, y Jitro es hijo de Reuel, padre de Siporá, suegro de Moshe, mientras que Jobab bien puede ser el hermano de Siporá, o sea, cuñado de Moshe. Ahora, teniendo esto en perspectiva, sigamos leyendo el texto. Le dice, Moshe a Jobab. Nosotros, fíjense en plural, nosotros, haciendo referencia al pueblo de Israel, nosotros salimos hacia el lugar del cual Hashem dijo, yo se lo daré a ustedes. Y entonces sigue diciendo, ven con nosotros, y te haremos bien. O sea, ven a Israel, te vamos a hacer el bien. Jobab. Pues, dice que Adonai divertó al Israel, pues Hashem ha prometido, ha declarado el bien para Israel, por lo tanto, te haremos bien también a ti por ser parte de esta travesía. Moshe dice nosotros, pero identifica a Jobab en singular como una persona, lo cual parece indicar que Moshe está rogándole o pidiéndole o proponiéndole a Jobab como persona. Sabemos que en el libro de jueces se mencionan a los hijos de Jobab, o sea, a los descendientes de Jobab, como estos ingresaron en la tierra de Israel y tuvieron su porción. Pero, en esta ocasión, solamente Moshe se refiere ahí a Jobab en singular. Tú, no ustedes o tu familia. A primera vista, entonces, es una propuesta, parece, de buena lice, digamos, de Moshe como pariente, vinculado por su esposa Siporá con Jobab. Un buen gesto de Moshe a su pariente. Ven con nosotros, acompáñanos. Hacema ha prometido algo bueno para Israel. También te lo daremos a ti. Entonces, el texto sigue diciendo en el verso 30, pero Jobab le dijo a Moshe, Lo elegim elartzi, yo no iré, sino que me iré a mi tierra. Velmoladeti elej, a mi familia yo iré. Y la pregunta es, ¿qué significan estas palabras? Me gustaría sugerir que, debido a que Jobab le dice, No iré, sino a mi tierra, a mi familia, en respuesta a la propuesta de Moshe, parece ser que lo que Moshe le está proponiendo, diciendo, Hashem ha prometido un bien para Israel, y de él vamos a compartir contigo, que este bien que le está proponiendo Moshe a Jobab es un bien material. Oro, plata, ganancias, digamos, materiales, que se contrastan con un pedazo de tierra y una familia tribal. O sea, Moshe dijo en el versículo 29, Jobab, ven con nosotros, Hashem hace bien para con nosotros, y haremos bien para contigo. Y la respuesta de Jobab al decir, No, yo voy a mi tierra, voy a mi familia, implica diciendo que Jobab dice, No me interesan los bienes materiales, me interesa una tierra, una familia. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo de Israel, la tierra iba a ser únicamente para las tribus. ¿Qué herencia tendría Jobab y su familia dentro de la tierra de Israel? Serían unos prestados, por así decirlo. Entonces sigue diciendo el texto, en el verso 31, que Moshe vuelve a repetirle a Jobab, Al-Nata-Azofotanu, dice, te ruego, no nos dejes. Otra vez el singular, en contraste al plural. Jobab, no nos dejes, puesto que tú sabes dónde debemos acampar en el desierto. Dejaita-lanu-le-enaim, y serás para nosotros los ojos. O sea, ya vemos entonces, que según el texto, no se trata de una propuesta, digamos, de buena alis, un buen deseo de Moisés para un pariente cercano, sino que Moshe está ofreciéndole un trabajo. El trabajo es que, dice, Vejaita-lanu-le-enaim, tú vas a ser para nosotros los ojos, tú vas a ser el guía para nosotros, nos vas a enseñar cómo acampar en el desierto. Tú conoces el desierto, así que no es un buen gesto, repito, por parte de Moshe, sino una necesidad que Moshe, como líder del pueblo, cree que es necesario. Y aquí, otra vez, vamos al contexto del Midrash anterior. Es decir, ya tenemos la estructura del contexto espiritual de los cultos, a la divinidad. Mishkan, los Kohanim, los Leditas. Perfecto, esos son los líderes. Pero, ¿quiénes nos van a liderar políticamente? ¿Quiénes conocen de la travesía por el desierto? Nosotros venimos de Egipto, vivimos en Egipto, no conocemos el desierto, pero vienen los Midianitas, en este caso Jobab, que tienen un conocimiento del desierto. Vemos entonces la capacidad, o es lo que me gustaría proponerles, que todo esto tiene un contexto, digamos, práctico, en el desarrollo, o sea, a lo que Israel se va a a exponer. La conquista de la tierra de Israel se requiere de un guía, de una persona capacitada, donde podemos estar, para que el enemigo no nos ataque, cómo podemos ingresar en la tierra de Israel, sin mayores pérdidas. ¿Quién es este? Moshe conoce a Jobab, posiblemente, repito, su cuñado. Dice el verso 32, Y será que si vienes con nosotros el bien que Hashem nos haga, te haremos nosotros también. O sea, acá ya podemos implicar que el bien original que Moshe le estaba proponiendo, que no fue de la satisfacción de Jobab, y dijo, no, yo voy para mi tierra, yo necesito una tierra, necesito una familia, yo no me voy a integrar a una tribu israelita, yo tengo mi propia tribu, mi dianita, y necesito una tierra, eso no lo puedo conseguir en la tierra de Israel. Pues, en esta segunda propuesta de Moshe, tal parece que se implica esta porción de la tierra de Israel que se le garantizará a los descendientes de Jobab. que, repito, en el libro de los jueces, en el libro de, bueno, los próximos libros que leeremos en Samuel también, se mencionan a los genitas como miembros de este clan de Jobab, lo cual implica que en efecto ingresaron y sí estaba permitido que dentro de una tribu, la propia tribu, designara un pedazo de tierra para entregársela a alguien que no es genéticamente descendiente de las tribus de Israel. Pero, para finalizar, les quiero llamar la atención a que el texto de la Torah no nos registra una respuesta por parte de Jobab. Fíjense, Moshe le propone que le acompañe, que hará bien para él. Jobab le dice, no, yo quiero mi tierra, quiero una tierra, quiero mi familia. Moshe le vuelve a suplicar, le dice, es que tú serás nuestros ojos, tú conoces el desierto, o sea, queremos realmente contratarte y te vamos a entregar el bien del cual Hashem nos dé, la tierra, te vamos a dar también a ti. Pero, curiosamente, la Torah no registra una respuesta por parte de Jobab para Moshe. Y aquí entra la gran polémica de los Midrashim y de comentaristas clásicos de la Edad Media. Por una parte, algunos dicen, como por ejemplo, a Barbanel, Seforno o Badia de Italia, dicen, el hecho de que la Torah no registre la respuesta de Jobab a la última propuesta de Moshe, parece indicar que Jobab mantuvo su negativa. o sea, que no aceptó la propuesta de Moshe y regresó a pesar de que los hijos de Jobab, sus descendientes, sí tuvieron una porción en la tierra de Israel, como, repito, el Tanaj lo evidencia. Pero Jobab mismo, él como persona, no aceptó el liderazgo de ser los ojos del pueblo de Israel. Y es por eso que anteriormente enfatizaba cómo Moshe se refiere a ellos como en plural nosotros, como el pueblo de Israel, pero a Jobab no se refiere en plural, sino en singular, tú como persona. Por otra parte tenemos a Najmanides, el que mencionaba anteriormente, Ramban, de la Edad Media que dice, sí, Jobab aceptó, de hecho, Jobab es el mismo Yitro, pero que su nombre fue cambiado porque aceptó la Torah de Israel, las enseñanzas divinas y se hizo parte del pueblo de Israel. O sea, los comentaristas clásicos de Israel de la antigüedad varían, no están de acuerdo. La pregunta es ¿por qué no hay una respuesta? Creo que es la pregunta que cualquier lector de la Torah por muy simple que sea, se hace esta pregunta. ¿Por qué no se registró la respuesta de Jobab? Y me gustaría entonces crearle contexto y claro, darle mi opinión. Lo que sigue después de la última propuesta de Moshe no es la respuesta de Jobab sino es una respuesta divina. ¿Por qué razón no se registra la respuesta de Jobab? porque el objetivo del que realiza el texto de Números no es la respuesta de Jobab sino hacer notar el liderazgo de Moshe. Moshe como líder espiritual pero también concentrado en el aspecto material, físico, práctico, militar, no solamente está cubriendo el aspecto espiritual de los Kohanim sino también el aspecto como decía práctico, cómo conquistar la tierra de Kenaán. Y entonces Moshe dice o propone la idea de él surge la idea necesitamos a alguien que nos guíe. Entonces fíjense el contexto una vez más los hijos de Israel salen del Sinaí con el objetivo ya de ingresar en los próximos 3, 4, 5 días en una semana a la tierra de Kenaán y antes de iniciar toma lugar este diálogo con Jobab. Moshe necesita quien les guíe quien sea sus ojos literalmente y tras la propuesta como les decía tras la propuesta de Moshe a Jobab no se registra la respuesta de Jobab sí o no sino que el viaje va a estar siendo dirigido por el Arca Sagrada. La respuesta de Jobab fue sí o no la encontraremos a medida que sigamos leyendo el texto y lleguemos a la porción de los espías que es la parasha de la próxima semana que sucedió en aquella en aquel envío de espías a la tierra de Israel fueron los ojos que Moshe envió a la tierra de Israel donde está Jobab en todo este momento no está Jobab los ojos están siendo estos 12 espías lo curioso lo curioso es que en el libro de números leeremos en el capítulo 13 es Hashem quien ordena a Moshe que elige espías pero cuando llegamos al libro de Deuteronomio vemos que Moshe culpa al pueblo de ser ellos quienes lo instigaron a que él buscara espías antes de ingresar a la tierra de Israel y se crea una especie de contradicción o fue Hashem quien ordenó a Moshe elegir espías como dice en el libro de números 13 o fue como dice Deuteronomio que el pueblo fue el culpable incitó tanto Moshe que Moshe eligió a los espías y la pregunta es ¿y Jobab dónde está? la respuesta entonces la encontramos o sea la respuesta de Jobab la encontramos como les decía en la parasha de los espías Jobab no está presente porque o sea los ojos de Jobab no estuvieron presentes porque Jobab no aceptó como dijeron algunos comentaristas la petición de Moshe Jobab decidió regresar a su tierra y la conexión entre Jobab y los espías justamente la encontramos en la descripción del rol que iba a desarrollar Jobab por petición de Moshe Moshe dijo Jobab te necesitamos como nuestros ojos y en la parasha de los espías que traen un mal reporte ¿qué dice el texto? cuando regresan voy a leer para ustedes número 15 39 cuando regresan traen un mal reporte y dice la tierra está llena de gigantes nosotros somos como langostas ante sus ojos y nos van a destruir y viene entonces el decreto divino de realizar los que hagan zigziot que hagan flecos en las cuatro puntas de los vestidos ¿con qué objetivo? dice el texto estos zigziot les van a servir de señal mírenlo y recuerden todos los mandamientos de Hashem y cúmplanlos para que no sigan su corazón y dice el texto para que no sigan sus ojos que los conducen a la infidelidad vemos claramente que la referencia de espías ojos ingresando a la tierra de Kenan tiene una gran conexión con la función que debía haber realizado Jobab por petición de Mosé repito tras la conversación de Jobab con Mosé dice el texto que el arca de Israel se constituyó como los ojos de Israel cuando el arca se levantaba el pueblo caminaba cuando el arca cesaba el pueblo cesaba Jobab no aceptó ¿qué reflexión podemos extraer de esta realidad digamos que estoy bajándola en términos digamos históricos prácticos más allá de una espiritual como les decía Mosé es una persona que tiene gran iniciativa como líder de un pueblo se preocupa no solamente del aspecto espiritual de la enseñanza de la Torah del culto sino que exige del pueblo que tenga también un rol activo en lo que es el aspecto práctico diario la Torah la función de los Kohanim debe ser la esencia que nos motive a realizar todo lo otro que son las facetas de la vida vamos a que nuestros ojos sean guiados según los dictámenes de la Torah sin Jobab o sea cuando Mosé solicita la asistencia de Jobab y Jobab no acepta Mosé esto es una reconstrucción que estoy haciendo yo literaria cuando Jobab no acepta Mosé solicita la asistencia divina y es por esto que después del diálogo entre Jobab y Mosé la asistencia divina responde estableciendo el arca como los ojos del pueblo Jobab no acepta Mosé pide asistencia divina Hashem escucha al sadik y hace entonces que el arca sea la que conduzca al pueblo de Israel pero aún así vemos que aunque la asistencia divina está guiando al pueblo por petición de Mosé la última palabra no depende del líder espiritual de Mosé sino que depende del pueblo ¿qué hizo el pueblo? el pueblo no siguió el decreto divino el decreto divino es van a conquistar la tierra que fluye leche y miel necesitamos alguien capacitado en el mundo de la acción que nos ayude a conquistar en el mundo digamos militar de la práctica de la guerra de la conquista sí Jobab pero aunque Jobab no los no 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 quiera hacerlo y pedimos asistencia divina no podemos no podemos quedarnos pasivos por lo tanto cuando el pueblo comienza a conducirse de manera equivoca vemos que trae un mal reporte y creo que ese es el llamado a atención en términos espirituales aunque las cosas en nuestro mundo no se den como nosotros queremos aunque Mosé piense y eso habla muy bien de él de su capacidad de liderazgo procurar que todo en el mundo de la acción esté equilibrado necesitamos líderes espirituales necesitamos también líderes con una visión material aventajada en comparación con otros no podemos depender totalmente de la asistencia divina si el arca es la que nos va a seguir en estos momentos la asistencia divina nos va a guiar cuando no está muy claro para nosotros el horizonte pero aún así esté jovab o esté el arca a fin de cuentas depende de nosotros de nuestra actitud y esta actitud carente de emuná es la que veremos en la próxima para allá con el el funesto reporte por parte de 10 espías y el reporte positivo por parte de 2 así que espero que esta reflexión traiganos sobre nosotros de alguna manera una inspiración para el diario porque en el diario a veces es difícil ver la asistencia divina rogamos pedimos luz y la luz la asistencia divina no viene de forma milagrosa usualmente usualmente lo que sucede es que nos enfrentamos a pruebas a realidades que son muy difíciles para sobreponernos a ellas y justamente esas son o esos son los medios que nos asisten a llegar a nuestro destino siguiendo la voluntad divina así que vamos a enfrentar los obstáculos de la vida como medios a través de los cuales la asistencia divina nos está preparando para llegar a puerto seguro tipo de en o la la si Gracias por ver el video